Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo Ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices con la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, seré hija de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, seré hija de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo